¡Senadora! ¡Pásale! ¡No estás sola, senadora! ¡Eso, eso! ¡Ya pasaste! Allá, que se vaya donde viven los fifís y ellos se van a votar por ella. Segurísimo. ¡Lamento que el presidente ignore una orden judicial y que no cumpla su palabra y se encierre en su palacio! Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da mucho gusto saludarles. Ya saben lo que tienen que hacer y además muy bien, compartir estos espacios, darle like y desde luego comentarlos, porque aquí solo tenemos a los protagonistas de la vida pública y política de México. Y hoy no es la excepción. Vamos a charlar con una mujer que es la mujer del momento, sin lugar a dudas. Hizo que nos levantáramos temprano para seguir sus peripecias en Palacio Nacional. La dejaban, no la dejaban entrar. Finalmente, no fue así. No la dejaron entrar. Es Xochitl Galvez, senadora del PAN. Xochitl, gracias por estar con nosotros. Me gusta saludarte. Pues ahorita vengo de aquí, de Iztapalapa. Hizo un recorrido con algunas mujeres y pues vamos de regreso al Senado de la República. Encantada de platicar contigo. Oye, Xochitl, vimos empujones, empellones, gritos, descalificaciones y vimos también, tengo que decirlo, a una mujer aguerrida, a una mujer fuerte, a una mujer que seguro no tarda en salir el hashtag Xochitl Galvez me representa. ¿Qué fue lo que pasó hoy en la mañana, Xochitl? Pues mira, se anticipó desde el día de ayer que Presidencia estaba convocando a sus golpeadores. La intención de ellos pues era que ni siquiera llegara yo a la Puerta Mariana. hombres, porque fueron hombres, muy robustos, muy violentos, me cerraron el paso y no me dejaban pasar. Agredieron a algunos periodistas, ellos se cayeron porque los empujaron, en el afán de que yo no llegara a Palacio Nacional. y me decían frontalmente, no vas a pasar, no te vamos a dejar pasar. Y pues yo, que soy una mujer que está acostumbrada, pues a no victimizarse, porque yo no me victimicé, yo no sabía que eso iba a ser con empujones y con francazos y que el presidente, pues eso es lo que les instruye. Pues simplemente le di la vuelta, busqué por dónde entrar, tuve que usar mi físico, soy una mujer con bastante fuerza, y logré entrar, y logré entrar, y logré llegar a la puerta de Palacio Nacional a tocar, y pues no me abrió el presidente, valer un amparo que llevaba en la mano, que un juez me otorgó para poder entrar a la mañanera. El presidente, pues simple y sencillamente, no ha puesto ningún recurso de revisión, por lo tanto, pues yo estoy convencida que debería de acatar el amparo, tiene hasta la próxima semana, el miércoles, como fecha límite, para poner este recurso de revisión, y si no lo pone, pues el amparo quedará firme, yo notificaré al juez de este incidente, y si el presidente decide, pues irse a un recurso de revisión, pues seguramente vamos a patear el bote otra vez, tres meses más, el presidente ganará tiempo para que ya no vaya a la mañanera, pero estoy convencida que tarde, que temprano estaré en la mañanera. Oye, Xochitl, tenías un cartel que evidentemente ha llamado poderosamente la atención de propios y extraños. Presidente, no le saque. ¿López Obrador le sacó a Xochitl Gálvez? El presidente López Obrador le saca a todo aquel que no piensa como él. No está dispuesto a escuchar voces distintas a las que él representa, solo escucha a los que le aplauden, solo escucha a los que le aprueban cualquier decisión que toma. Yo he sido muy crítica de su política energética, y por lo tanto, pues estoy segura que, pues el presidente, por eso no me quiso escuchar. Y además dijo Xochitl que te querías aprovechar de su fama, de su popularidad, que quieres aprovechar los reflectores de la mañanera para tu campaña. La verdad es que no, yo tengo mis propios reflectores, yo no necesito una pizca de su popularidad para brillar, porque tengo un trabajo hecho. Más bien, cuando él fue a mi tierra en el 2006, yo era un personaje muy conocido en el Valle del Mezquital, y le presté un poquito de mis reflectores a él cuando llegó a la zona del Valle del Mezquital. Él todavía no era tan conocido, era la primera vez que se lanzaba a la presidencia, y yo sí que le presté reflectores. Ahora, esto ya parece que se convirtió en algo personal, Xochitl. El presidente está desacatando, yo no entiendo de leyes, pero sí comprendo que está desacatando esto. No, todavía no desacata, está en un proceso de 10 días donde tiene chance de presentar un recurso de revisión. Vamos a ver si lo presenta, y si no lo presenta, entonces el amparo quedará firme y yo lo haré valer. Si lo presenta, pues entonces patearé el bote una vez más, para no darme el derecho de réplica, pero tarde que temprano me va a dar el derecho de réplica. Oye, Xochitl, te recuerdo que soy tabasqueño, y en mi pueblo dicen que cuando uno insiste, está uno chinga y jode. ¿Así va a estar Xochitl Galvez, chinga y jode? Llevo siete meses y voy a seguir. Y ya el presidente dijo que soy una mujer tenaz. Pues por lo menos reconoce, ¿no? Se me hace que ahí también deja ver por qué no te quiere dejar pasar. Xochitl, ¿por qué eres una mujer de armas tomar? Pues soy una mujer que tiene una visión de cómo resolver el tema de la pobreza complementaria a lo que él está haciendo. Yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que seguir dando programas sociales. También tengo otras propuestas adicionales porque hoy no hemos resuelto el tema de la pobreza. Con más que lo diga. Pues muchas gracias, Tony, por la entrevista. Tengo que entrar a un siguiente tema de agenda, pero me encanta estar contigo y en tu programa. Xochitl, te lo agradezco infinitamente. Siempre has sido muy generosa con un servidor y sobre todo con nuestro público. Te lo quiero agradecer profundamente y me voy, me despido de ti, no sin antes preguntarte hasta dónde va a llegar Xochitl con tal de ser la jefa de gobierno de la capital del país. ¿Qué eso ocurre en otra pista? Lo del presidente tiene que ver con un problema de legalidad. Él puso palabras en mi boca que yo nunca dije y yo gané un derecho para que pueda él rectificar yo en su presencia en la mañanera. Eso es distinto. Yo mi candidatura la voy a construir, la he construido, por algo estaré en el primer lugar de las encuestas y no tiene nada que ver con la fama del presidente ni con su popularidad. Es mi propia fama. El presidente tiene que entender que no siempre es él, que hay personajes en la vida pública que representan otras visiones. Yo represento la visión de las energías limpias, la visión de futuro, de tecnología, de autos eléctricos, de robótica, de inteligencia artificial. Represento la visión del tratamiento de las aguas, del mantenimiento al metro, de la movilidad. Entonces, por eso tengo mis propios seguidores y el presidente representa la visión del pasado. Entonces, vamos a ver qué visión tiene más futuro y estaremos en contacto muy pronto, Tony. Muy bien, muchas gracias, Xochitl Galvez. Si quisiera yo un día que me permitas visitar tu oficina, porque yo sí quiero grabar todo eso que dices que tienes ahí, que utilizas y seguramente de ahí sacaste elementos para este día. Gracias, Xochitl Galvez. De nada. Hasta luego. Muy bien, pues ha sido la mujer del momento, Xochitl Galvez, sin lugar a dudas, una mujer que por algo no la dejaron entrar a la mañanera. Por algo el presidente desestimó este amparo y no permitió su entrada. Sin embargo, ella va a seguir insistiendo, como ya nos lo ha dicho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan de Xochitl Galvez? ¿Qué piensan de que no la hayan dejado entrar a la mañanera? Bien, estamos aquí a sus órdenes. Recuerden enviar estrellas. Recuerden también compartir esta información, comentarla en voz de los protagonistas de la vida pública y política de México. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias. La Revolución del Debate en La Llaga.